¿No dispones de tiempo para estudiar? A continuación te presentamos algunas ventajas de la modalidad virtual. Flexibilidad de tiempo y espacio. La enseñanza virtual llega a un mayor número de personas y rompe las barreras espaciotemporales. Puedes tomar tus clases desde tu casa, el trabajo y desde cualquier parte del mundo, pero sobre todo puedes acceder a los contenidos las 24 horas del día. Reducción de costos. Los bajos costos que la educación virtual representan son atractivos para los estudiantes al igual que para los docentes. Esta modalidad tiene la ventaja de bajar costos en términos de traslado, uso de recursos digitales gratuitos y desde luego la optimización de su tiempo. Aprender a tu propio ritmo. Cada estudiante aprende a un ritmo diferente. La educación virtual ofrece esa importante ventaja que se ajusta a tus necesidades, ya que los contenidos están disponibles de manera permanente y puedes dedicarle el tiempo que consideres necesario.